Hola chicos, bienvenidos a este primer capítulo de Serial Movie Watcher. Vamos a platicar hoy de la película Sound of Metal, el sonido de metal, que la pueden encontrar por Amazon, con mi buena amiga Miri Mazo. Yo soy Esteban Cueto y no sé si Miri quieres irnos contando un poquito de qué trata la película y de ahí vamos con el análisis y lo que pensamos, si nos gustó, no nos gustó y por qué. Claro, vamos a hablar de Sound of Metal, que es dirigida por Darius Marder. Bueno, narra la historia de un joven que toca la batería y en una banda de música como metalera. Y que comienza a perder la audición. Pues más que comience, como de romplón, ¿no? Exacto, como dato importante, prácticamente la película va alrededor de este personaje y el actor es Rhys Ahmed. El próximo gran, el próximo gran. Exacto. Que Esteban es muy, muy fan, entonces por eso creo que es bueno mencionarlo. No, de verdad. Bueno, para empezar, yo estuve viendo muchísimos, tantas personas, o sea, personas que hicieron análisis y gente que ha visto todas las películas, poca gente realmente. Y todos dicen que las películas que más les ha gustado, más que la que se merecía el Oscar y todo, sino la que más les ha gustado es esta. ¿Tú estás de acuerdo? O sea, o ¿cuál te ha gustado más otra? A mí, a mí la verdad, honestamente, de todas, esta ha sido la que más me gustó de todas las películas de Oscars. Yo creo que, por lo menos para mejor película, yo estaba entre, o sea, para mí la mejor película individualmente era o esta o The Father, que también vamos a hablar de The Father justo después de Sound of Metal. Sí. Entonces, creo que por su complejidad. O sea, se me hacía como una película que era bastante compleja porque usa muchísimo el recurso de la música y de la edición de sonido para contar la historia. Entonces, es como, digamos que el audio es su propio personaje en esta película y eso me gusta mucho. Fíjate que yo siento que el audio en esta película, más que nada, lo que hace es como que te mete, te mete en la película, ¿no? O sea, como que te hace empatizar con el personaje, ¿no? O sea, un punto donde, bueno, no sé si has visto, pero supuestamente entrevistaron a no sé cuántas cientos de personas como para llegar, o sea, a llegar a usar el sonido de esa manera en el cual la gente sintiera que, pues, como tal, los escuchan los sordos, ¿no? Entonces, dices tú, o sea, complicado, pero sí te hace sentir así hasta cierto punto. Siento yo que el sonido te hace mucho como empatizar con el personaje principal, pues. Sí, claro, yo creo que es lo más importante, como hemos visto, creo que algunas películas de gente que está luchando contra algún tipo de habilidad diferente y, bueno, es muy usual que las veamos siempre por el lado del hermano, el amigo, la familia, como desde atrás, ¿no? Pero creo que es de las primeras veces, si no es que, o por lo menos es la primera película que me viene a la mente acerca de la pérdida de audición, que la vemos desde el personaje que la está perdiendo y la vemos desde un personaje que no empieza, no empieza la película con él siendo sordo, sino él es una persona como tú o como yo y vemos cómo se hace sus licuados en la mañana y hace como sentarillas o lo que sea y va a su concierto de heavy metal. Y creo que el entender que para él no solamente es la pérdida de la audición, sino que la música y el sonido tienen un papel súper importante en su vida porque él es músico. Entonces, digamos que eso le agrega una doble tensión, ¿no? Es como, nos vamos a dar cuenta a lo largo de la película que él está perdiendo su vida, está perdiendo mucho más que su audición. Pues está perdiendo su identidad, ¿no? Porque si él es músico, prácticamente te das cuenta con la escena inicial que realmente le apasiona eso. Y no solamente la guitarra, digo, la batería, sino que eso es parte de, por ejemplo, hasta su vida amorosa, ¿no? Que es lo que comparte. Exacto. Entonces, como que realmente todo gira en torno a lo que él escucha y a su habilidad para escuchar. Sí, claro. Se pone peor porque te das cuenta que la vocalista, porque ellos nada más son dos en la banda, ¿no? Y te das cuenta que la otra persona de la banda es la novia. Y no solamente tienen como este link de que les gusta la música, de tener una relación amorosa, pero entiendes que de alguna manera ellos eran adictos en el pasado o que tuvieron algún problema muy, muy serio de depresión y que de alguna manera se valen el uno del otro. Entonces, es una relación, y vamos a ver que ese es uno de los temas más recurrentes en la película, que es las adicciones. No como lo estamos, no como a lo mejor lo están pensando en este momento, lo cual es muy interesante, pero sí tienen una relación de dependencia estas dos personas. Entonces, como que se va poniendo peor porque cuando, en el momento en el que pierde la audiencia del personaje, que es muy al principio de la película, lo que te llega primero a ti, y que en 10 minutos que lo conoces es como de, uff, la novia, uff, el trabajo, uff, lo que le encanta, ¿no? Es como de, ¿cuánto perdimos en 10 minutos? No, aparte, te digo algo, algo que a mí me reflejó mucho, lo que él pasa durante, pues esta parte de pérdida del oído, es como, es como cuando se te muere alguien, ¿no? O sea, si lo piensas, ¿no? Uno empieza con la negación, primero como que lo dejas pasar, como que te quedas en shock a un cierto punto donde, bueno, ni caso haces, y luego empieza como la negación, y luego, o sea, realmente sí es como, o sea, sí se está muriendo una parte de él y como que, no sé, lo, lo, se siente. De hecho, algo que te iba a preguntar es, o sea, cuando yo veo una actuación, por ejemplo, y pienso en, ¿qué otro actor podría interpretarlo que saliera mejor? Y digo, no me puedo imaginar, la verdad, honestamente, y no porque Wilson Metz sea un buen actor para mí, es porque pienso yo que de verdad, o sea, es de esas personas que es tan humano al momento de actuar, que sí te hace sentir, por ejemplo, hay una escena que a mí sí me impresiona mucho, que es cuando, ah, creo que ya lo habías platicado tú y yo, que es cuando le dice como lo que ya tienes ahorita, ya no lo recuperas, y su cara se ve como de, de esas personas que, o sea, de verdad, o sea, esa actuación donde, donde te están diciendo algo y como que parece que lo escuchas, pero se ve realmente que no, no sé, o sea, realmente sí, buenísima, yo, yo, no sé si alguien más que hubiera podido hacer. Sí, es que, es que Riz Ahmed, espero que estés pronunciando eso bien, porque tiene una H intermedia, no sé si es Ahmed, o, o... Somos, somos mexicanos. Exacto, bueno, no es justificación, pero bueno, lo que hace, lo que hace el actor es que tiene una, tiene una expresión facial muy, muy intensa, o sea, tiene unos ojos enormes, además, que como dices, este, obviamente el director le saca, le saca provecho, porque lo primero que vemos, no vemos al doctor, creo que, recuerdo haber visto al doctor un par de veces, pero prácticamente cuando le está diciendo esta línea súper fuerte de, este, no, ya perdiste, o sea, perdiste como el 80% de tu audición, y no va a volver. Lo que estamos viendo no es al doctor explicándole, sino a él, así, crush, o sea, deshecho. O sea, está, está tratando de escuchar irónicamente lo que le está diciendo, pero, como decías alguna vez, le está pasando por uno y dos saliendo por el otro, está en esta parte de la negación, que es, de nuevo, yendo al tema al que vamos de, de las adicciones, y también, como dices, de la pérdida. Otro tema importante en la película es cómo, cómo nos, cómo cada persona es diferente y cómo pasamos por todas estas etapas que son muy parecidas a las de una adicción cuando tenemos una pérdida tan fuerte, cuando tenemos un luto. Entonces, no sé si otro, no sé si otro, volviendo a la pregunta, no sé si otra persona hubiera podido hacer lo que Riz Ahmed hizo en esta película, pero, pero qué gran elección. ¿Sabes quién tal vez? Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, no lo creo. ¿Te imaginas Anthony Hopkins acá? ¿Por qué no? Ah, bueno, de hecho ya lo vimos bailando salsa en Colombia. Sí, 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 exacto. Este, Jake Gyllenhaal también, yo siento que tienes, o sea, esas expresiones faciales muy marcadas, pero, pero bueno. Fíjate que también me gusta la película que trata como de esta parte de reinventarte, o sea, como de... De renacer, ¿no? De renacer, exacto. Porque si te das cuenta como, literalmente, o sea, tienes una vida y no sabes cuándo va a cambiar, y saber que por más mal que sea lo que te pase, tienes la capacidad de reinventarte, o sea, de tener una segunda oportunidad. Tal vez no como tú lo pensabas, sino completamente diferente, pero hay una segunda oportunidad. Y siento que es lo padre de la película, ¿no? Esa parte de aceptación de esa segunda oportunidad. Claro, y que... Como se te da bien. Exacto, y que además, también lo importante que me, bueno, lo que me gusta de esa parte es que el personaje se da cuenta que esa oportunidad no se la da la sociedad, se lo tiene que dar el mismo. Esa segunda oportunidad no hay nadie más que se la vaya a dar. No es como que la sociedad vaya a decirle, ok, eres sordo, y pues no te preocupes, te vamos a tratar igual. ¿Sabes? Él va a entender de una manera brutal, horrible, si me dejas decirlo, que él es el único que tiene que darse la oportunidad de tener una nueva vida que es totalmente diferente a la que tenía y que esa es su nueva vida, punto. Ese es el renacimiento, esa es la vida que él puede dar y que no tiene absolutamente nada de malo estar en eso, pero no puede apegarse a algo que ya perdió, como le dijo el doctor al principio. Eso ya está perdido. ¿Es verdad? Entonces. Y también qué importante es, bueno, no sé tú cómo viste la actuación de Paul Richie. Ay, justo te iba a decirme. Sí, o sea, el de reparto. De verdad que es importante tener, o sea, no solamente a nivel actoral, o sea, porque buenísimo, o sea, es muy, muy bueno. Que de hecho estuve viendo que sí, o sea, en los Óscares vi que sí era, sí realmente sí es... ¿Sordo? O sea, sordo, no es mudo, pero es sordo. Porque lo vi que lo entrevistaron y hablaba, pero también hacía las señas. Hago señas, pero las hago mal. Este. Incomputablemente. Pero, este, sí es lo que estaba viendo y, y realmente qué importante es tener a alguien que te apoye, ¿no? O sea, alguien que esté ahí contigo, que esté llevando ese proceso contigo, porque solo, no sé, solo yo creo que igual le acababan las tradiciones otra vez. Pero como encontró su lugar, este, pudo salir adelante. Y yo creo que también habla de lo importante que es encontrar, o sea, un buen ambiente cuando estás pasando por una crisis, ¿no? Porque ahí es donde o sales o, o ya ahí quedaste. Sí, en la película La Novia es la que encuentra a como este, este lugar, como este, ¿cómo se dice? Sí, como esta casa, que yo estoy convencida de que Paul Rassi tiene una casa para sordos. O sea, yo estoy convencida de que no es un actor, porque es, lo hace increíble. O sea, yo estoy súper convencida de que. ¿De quién se dedica eso? Ajá. Pues puede ser. Esta parte es documental. Y porque, porque como dices, es un personaje que, uf, o sea, a mí me encantó la actuación, me gustó muchísimo verle los premios. Creo que es una parte súper importante de la película, porque de alguna manera, él es el, él es el mentor del protagonista, aunque él, aunque él no quiere. Entonces, creo que lo que él le dice desde el principio es lo, es un hecho. y la película se trata del camino que toma el protagonista de entender y de escuchar realmente lo que le están diciendo y de entender esta nueva vida, este nuevo renacimiento y esta nueva comunidad en la que se está metiendo. Porque cuando te hace, cuando en algún momento en la película ya estás ahí y él a lo mejor ya empieza como a hablar con señas, ya tiene amiguitos, ya está haciendo su vida de ese lado, que es el punto. Regresar al mundo normal, o sea, también es duro. Exacto. El, siento que tú como audiencia empiezas a entender, claro, por eso esto es la mejor decisión, porque yo al principio decía, no, es que hay que, hay que recuperar la audición, ¿no? Tenemos que recuperar la vida, la novia, el afán en algún momento y te vas dando cuenta que dices, bueno, esto no está mal, ¿no? O sea, hay, hay otra vida, hay otra vida ahí. Bueno, y de hecho, regresando a lo que dices ahorita, ¿cómo cuando caes en esa, o sea, cuando te, por ejemplo, en este caso, no te pasa algo, te cambia la vida, te adoptas, o sea, te adoptas, te adaptas a esta nueva vida y vas ahí poco a poco. Y esta necesidad de regresar a tu vida pasada a veces, o sea, una vez leí, no me acuerdo de qué filósofo que decía que, este, no hay ningún hombre que se baña en un río, o sea, no, o sea, algo así de que cuando un hombre se baña en un río y regresa después, o sea, no es el mismo río ni el mismo hombre, ¿no? Porque las situaciones cambian, el agua sigue fluyendo, por ejemplo, en este caso, y cómo pasa ahí, ¿no? En este caso de que esta persona realmente sí quería, este, regresar, o sea, se estaba adaptando, pero en su mente era temporal en lo que regresaba a su vida pasada. Sí, exacto. Sí, es como cuando extrañas al exnovio, al exnovia, ¿no? Bueno, a lo mejor no los extrañas a ellos, honestamente, pero, pero, pero extrañas la relación, ¿sabes? Que creo que es lo que le pasa. cuando estabas con ellos. Exacto, creo que sí, porque, pues, por algo lo terminaste, ¿no? Un par de, un par de personas no importantes ya. Pero sí, eso es, eso nos pasa, eso es humano, ¿no? Eso es, es un querer estar en esa estabilidad, y como no salir de nuestra zona de confort y de extrañarte como dices a ti mismo en ese momento. Y él, él era feliz, él se ve que, además me encanta porque la primera escena que vemos es como la del licuado, donde se hace el licuado, hace ejercicio, es como súper meticulosa, aunque él le hace algo que es como a lo mejor muy artístico, que es estar en la banda de metal, es totalmente ordenado, se levanta todo, le hace a la misma hora, hace la misma rutina. Y obviamente extraña, obviamente extraña esa estructura, ese saber a dónde va, porque yo cuando veo la actuación de él, una vez que está en la comunidad de sordos, y lo ves jugar con los niños, y eso, su mirada es como, ok, ya estoy aquí, entiendo, ya hago las señas, pero no sé a dónde voy. Entonces, él, creo que otra cosa muy difícil para todos, como humanos, es hacer otro plan. Es como de, mi plan de vida era esta, a lo mejor era ser un rockstar, o de metal, o como se diga, y a lo mejor ahora va a ser, ajá, ahora va a ser, ¿qué, no? ¿Cuál es, cuál es el plan B? Y nadie tiene un plan B en la vida, apenas tenemos un plan A, para ser honestos, y, y le cuesta mucho trabajo, y vamos a ver que, en, muy, ya hacia el final de la película, es lo que lo va a llevar a tomar una decisión, muy triste. Pues, triste, pero necesaria, ¿no? Siento que yo que todos necesitamos regresar al lugar, o sea, donde fuimos felices, para darnos cuenta que ya no somos felices, y continuar, ¿no? Sí, 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 tiene sentido. Nada más no regresen con los exnovios, porque a veces. No, 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 no. Ya no hay regreso. Exacto. Acuérdense, escriban en un papel, ¿por qué cortaron? Y, léanlo, y digan, ok. Eso, ok. Muchas veces, de verdad, o sea, muchas veces uno extraña quién era, con la persona, no la persona en sí. Claro. Oye, pero por ejemplo, o sea, ganó mejor sonido, obviamente. Muy bien ganado, y muy merecido. Pero, ¿mejor edición? ¿Tú crees que fue merecido mejor edición? Sí, 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 creo que la edición estuvo, honestamente, creo que para, para evaluar ese tipo de, de cosas, tienes que, tienes que ser un experto a lo mejor. pero te digo algo, o sea, no, claro, pero más que de FAD. Uy, esa es una buena pregunta. Es que sí, o sea, yo no por la expertis, sino por decir, The Fader, la edición es. Sí, es que la edición de The Fader, además, también te cuenta, obviamente, siempre la edición te cuenta la historia, pero, sí forma parte más importante, de The Fader, a lo mejor, o es más evidente, el The Fader tiene esta, pero. el sonido, es para Sound of Metal, como la edición es para The Fader, ¿no? Así podría ser. Sí, sí, tiene, tiene mucho sentido. Estás haciendo un muy, es muy buen caso. Sí, o sea, yo, yo no por lo experto, pues en The Fader, lo número uno, aparte de Anthony Hopkins, fue la edición. Pues ya para hablar de The Fader, vamos a cerrar con Sound of Metal. Sí, lo que, como dice Esteban, la pueden ver en Amazon Prime, en México, o la pueden ver en Canadá, en Estados Unidos, en Amazon, perdón, en iTunes, la compran, la rentan, como por cinco o seis dólares, totalmente recomendada para ver con, no es como con toda la familia, pero. O puede, puede, también, no sé, hay de familias. Yo la vi con la mía, o sea, yo iba buscando cobre y encontré oro, entonces, muy bien con Sound of Metal, la verdad. Es una muy buena recomendación para ver con, con los papás, con la familia, exactamente, a lo mejor no con los niños más pequeños, pero. No, es que te digo por qué, porque uno piensa, el tema, el tema de entender que estamos a nada, de también, o sea, perder algo, o que nuestra vida cambie, es de un día para otro, y está padre la película, porque te das cuenta, cómo hay que ser inclusivos, cómo hay que intentar ser más empáticos, y apoyar a ciertas minorías, porque no sabemos cuándo vamos a estar ahí. Sí, y a ser más paciente, exactamente, justamente, y incluso a verlos, a veces tú te pones a pensar, y dices, ay, no conozco a nadie, nunca he visto a nadie que sea, se comunique por señas, pero más bien, ajá, o más bien no te das cuenta, no te das cuenta de lo challenging que puede ser para alguna persona, una persona que está en silla de ruedas, o a una persona que no ve, o a una persona que no escucha, para hacer las cosas que para ti son muy normales, nada más hay que pensar, si alguien se ha roto el brazo, o se ha fracturado una pierna, ese mes que te la pasaste así, es súper doloroso, imagínate ya no regresar, ya no regresar ahí, y creo que sí es muy importante lo que dices, es una película que también nos dice, hay plan B, tienen que haber plan B, no todo está firmado en la vida, mañana puedes perderlo todo, y tienes que estar, nadie puede estar preparado, pero tienes que saber que puedes salir de ahí, o sea, tienes que estar listo para aceptarlo, ¿no? Exacto, y que tenemos que ser inclusivos, con las cosas que no entendemos, y con esos pequeños mundos, que no nos damos cuenta a veces que existen, pero existen, me gusta, terminamos bien, me gustó, no, de verdad, yo sí les digo, yo sí les digo, esa película tiene que verla, o sea, sí, ya he visto, más que Nomadland, más que Nomadland, o sea, Nomadland es muy buena, me encantó también, pero esa no fue mi favorita de este año, lo sé, lo sé, solamente no, no vean, este, una de las, de las ocho, no voy a decir cuál, pero, además si veanlas, y a lo mejor, yo, yo, no soy la primera persona que, les que escucho que dice eso, pero, este, sí me gustaría aprender señas, que va a ser como algo súper importante, es como aprender otro idioma, guay no, sí, no, aparte, ¿sabes qué me gustó? O sea, fuera de la película, que en los Óscares, eh, uno de las presentadoras, lo incluyeron, sí, yo dije, qué padre, o sea, de verdad, porque ahí te das cuenta que, sí se puede incluir, eh, orgánicamente, sí, exacto, o sea, sin verse forzados, con que sea, siendo parte de, lo único que necesita es ser considerado, ¿no? Exacto, exactamente, súper, pues, ok, si quieren ver más reseñas, análisis, películas y series que amamos, y odiamos, no olviden suscribirse al canal, y acá abajo, en la cajita de descripción, están nuestros canales, eh, por separado, y nuestros Instagram, este fue, arroba Esteban Cueto M, exacto, y arroba Mirimazo, siéntanse libres de escribirnos, comentarnos, y mandarnos DMs, si quieren, ah, que hablamos de alguna película o serie, en eso. Es lo que iba a decir, o sea, pueden dejar en los comentarios, si tienen alguna, alguna película que quisiera, no importa de la época, o sea, creo yo que hay películas que vale la pena revivir, y para, para hablar de ellos, como por ejemplo, una que vió recientemente, Memento, entonces sería, o sea, como película, no estaría mal, pero sí, díganos, díganos, qué es lo que más les gustó, de Sound of Metal, si, si les da orgullo, que por ahí, en la parte de sonido, también había mexicanos involucrados, o si les da igual, y nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, bye, bye,